El inicio de la construcción del nuevo megacolegio Heriberto García Garrido en Toluviejo Sucre es una realidad. Hoy estoy dándole gracias al Altísimo porque un sueño de tantos años por fin se hace realidad. La institución va a cambiar totalmente, vamos a tener la construcción de un colegio nuevo en el cual vamos a albergar a todos nuestros estudiantes con unos mejores ambientes escolares. La obra beneficia a más de 2.000 estudiantes y tendrá 58 aulas de clases, laboratorios de física y química, zonas administrativas, áreas deportivas, comedor y áreas complementarias. Una obra que le transformará la vida a los habitantes del municipio de Toluviejo que gracias al pacto del Golfo de Morrosquillo, a la generosidad del señor presidente Iván Duque, al Ministerio de Educación y a la labor que hemos hecho conjuntamente a la gobernación de Sucre con la alcaldía de Toluviejo será una realidad. Ya en junio del año entrante se inaugurará el primer megacolegio de estas características en Colombia, aquí en Toluviejo, en nuestro departamento, en el departamento de Sucre. Este proyecto se logra gracias al trabajo en equipo entre el Ministerio de Educación Nacional, la Gobernación de Sucre, el Departamento Nacional de Planeación, la Alcaldía de Toluviejo y el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa FIE. El producto del pacto del Golfo de Morrosquillo ya es una realidad el colegio que vamos a hacer aquí en Toluviejo, un colegio, el más grande, que va a ser el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa en el país, con 58 aulas clases, laboratorios, zonas administrativas, zonas deportivas, comedor escolar y áreas complementarias. El gobierno nacional sigue demostrando su compromiso con la infraestructura educativa, haciendo realidad las obras que las comunidades tanto necesitan. En Colombia la educación es equidad.